hello hello my friends en el vídeo y veremos las nuevas opciones del deck de virtual dj 8.3 vamos con la intro ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de virtual dj 8.3 versión 2019 antes de arrancar pues agradecer primero que todo la participación de cada uno de ustedes en los comentarios con sus like y lo más importante que ya he visto en varias partes que están compartiendo mi material en las diferentes redes sociales como twitter como facebook como youtube también están compartiendo este material y de verdad que pues me alegra mucho me motiva demasiado porque ese es el objetivo con todos estos vídeos que esta información no se quede conmigo que no se quede con usted sino que fluya el que el conocimiento llegue a diferentes personas que están buscando por ahí toda esta información entonces cuando les facilitamos eso al prójimo yo sé que es una buena acción sé que de esa forma de actuar van a venir buenas cosas para cada uno de ustedes de verdad un abrazo muy grande de corazón y muchas gracias por estar compartiendo todo este material y por dar like porque a veces uno ve los view y ve también las personas que dan like y de verdad que eso me motiva bastante para seguir en esto sé que entonces se está haciendo bien el trabajo y que están disfrutando este material ok bueno en el vídeo y veremos este menú que ya ha cambiado el menú del deck y para los que aún no tienen esta última versión de virtual dj en mi canal ya he hecho un vídeo de cómo mantener siempre actualizada la última versión de virtual dj 8.3 pues en este caso listo entonces los que aún no lo tengan pueden buscar en la playlist de virtual dj desde cero y ahí les va a aparecer un vídeo donde les explico cómo mantener siempre la última versión de virtual dj algunos pues los que no han activado o los que no han actualizado les saldrá diferente y esto es lo que vamos a explicar en el día de hoy entonces lo primero es el auto march vpn qué quiere decir esto que cuando cargamos dos canciones tres o cuatro canciones si ustedes se fijan los vpn están en el vpn original o sea no nos modifica el vpn si activamos esto pues automáticamente al cargar nos va a igualar el vpn con el deck master listo los que no saben que es el deck master también ya he hecho varios vídeos sobre sobre esto porque digo esto porque pues ahorita estamos trabajando en la carátula de 2 deck pero también podemos trabajar en una carátula de 4 o 6 deck y entonces se va a basar es en el deck master listo pero cuando activamos esto pues lo que va a hacer es que al cargar automáticamente nos va a nivelar nos va a igualar los vpn la segunda es automáticamente los que mezclamos armónicamente entonces independientemente que cumpla o no cumpla con las reglas de mezcla armónica virtual dj nos va a igualar el key para que cumpla y de esa forma siempre sonar armónicamente más adelante vamos a dar un ejemplo para que ustedes entiendan muy bien esto las personas que no han visto no saben que es mezcla armónica también en mi canal hay un vídeo sobre el tema después sigue el auto sync on play quiere decir que en el momento en que demos play el virtual dj nos va a sincronizar o nos va a igualar los vpn y además nos va a hacer el efecto de quantize que ya en tractor o en serato ustedes saben que es si no pues también tengo vídeos pero les voy a decir que el quantize es que el programa se va a atar a la grilla al grid a estas marcaciones que ustedes ven acá y va a utilizar como referencia eso para igualar también entonces independientemente de que nosotros le demos play a un pequeño destiempo él nos ata eso al grid para que suene perfecto listo y por último tenemos el auto pitch lock que quiere decir que nos va a bloquear el pitch ya también vamos a hacer unos ejercicios más adelante para que esto quede muy claro para que ustedes sepan que deben activar y que deben desactivar dependiendo del estilo de su mezcla listo esto es una de las cosas que más me gusta de virtual dj que es bastante configurable y se adapta a tu estilo de mezcla no te impone una forma de mezclar sino como usted quiera mezclar lo que quiera activar desactivar virtual dj te lo permite hacer bueno entonces pues vamos a arrancar vamos a desactivar acá este les voy adelantando el auto march vpn el auto march y el auto pitch lock al activarlos en uno se activan en todos pero el auto sin on play debe de ser activado en cada uno de los deck listo vamos entonces a activar el auto march vpn se activó en ambos deck sabemos que está activado ¿por qué? porque si ustedes se fijan antes estaba la ruedita totalmente en gris ya se activó un cuarto quiere decir de que una de las cuatro opciones está activada listo eh vamos a cargar por lo menos esta y esta turu 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 bueno la anterior no me la cargó porque de pronto el rango del pitch que tengo activado es muy pequeño entonces eh no lo hace pero ustedes se fijan ya quedó aquí 100 y 100 vpn él solamente hace esta opción vamos a darle play ya no ya no eres mi bombón si ustedes se fijan él no cuadra o sea cuadra el vpn la misma velocidad pero en el momento de que vemos play no nos ayuda para nada simplemente lo único que hace es cuadernándose el vpn ya no no es mi bombón la mezcla ya no es mi bombón Listo, eso es lo único que hace esta opción. Ya después tenemos también lo que es el... Bueno, este dejémoslo para... Ahorita vamos a activar el auto sin on play. Ese se activa en los dos. Listo. Vamos a cargar dos canciones diferentes. Listo, y aquí vamos a... A millón y a caraluna. Listo, dejemos estas dos. Entonces, las tenemos a 100 y ahora damos play. Piense en el momento en que yo doy play y en el momento en que ella arranca cuadra. Si ustedes se fijan, yo intento darle play acá como para que entre... No a ritmo, sino que se vea como... Que va a quedar mal entrada, pero él automáticamente me la cuadra. Siempre me la va a cuadrar a un golpe el cual esté más cerca. Listo. También vamos a ver acá lo que es el auto pitch lock. Que se activa en ambas partes. Y esto lo que hace es que cuando yo muevo el pitch de un plato, él automáticamente me lo mueve del otro. Listo. Entonces me los bloquea. Eso es lo que hace el auto pitch lock. Y también lo puede hacer en movimiento. Vamos a probarlo acá también. Exacto. Y vamos a moverlo. Ok, entonces esa es la función del pitch lock. Nos va a bloquear todos los pitch. Y cuando movamos uno, se van a mover todos al mismo tiempo para mantenerse siempre en sincronía. Siempre a la misma velocidad de BPM. Y por último, está dejando este, que es el auto march key. Entonces lo que hace es cuadrar el key o la nota de la tonalidad que pena de las canciones. Esto también lo encontramos acá. Y ahora, cuando lo activamos, desactivamos desde acá o desde el menú. Si ustedes se fijan, quedó desactivado. Aquí está desactivado. pero si le doy acá automáticamente queda activado también acá listo en este menú pues él nos va mostrando la tonalidad en la cual está y que es la base pero también nos va a mostrar cuáles pueden llegar a ser coincidencias o compatibles o coincidencias exactas listo, según las normas o las reglas para poder mezclar en key armónicamente entonces vamos a cargar dos canciones voy a colocar esta no estoy bueno aquí ya me cambió estaba cuadrando mirando eran los VPN y tenía que mirar la tonalidad aquí el tema me modificó la tonalidad entonces ya no es necesario yo estar pendiente de que coincida la tonalidad porque él me la va a alterar para que coincida en algunas canciones va a sonar muy bien en otras no por lo que él hace es ejemplo cuando baja de tonalidad pues la canción va a sonar un poco más grave y cuando aumenta de tonalidad pues va a sonar así tipo como Balvin y las ardillas un poco más agudo entonces en algunas canciones se va a escuchar muy bien en algunas mezclas cuando por lo menos aquí solamente modificó una tonalidad es poquito lo que está cambiando pero cuando cambia dos o tres tonalidades pues ya es diferente y ya se va a escuchar un poco más raro dependiendo de lo que usted busque el tipo de mezcla que busque como quiere que se escuche pues ya usted decide si lo activa o no lo activa por eso les dije al principio esto es para que lo personalicen a su forma de mezcla a su estilo de mezcla si eres de los DJ de vieja escuela entonces lo único que tienes que hacer es desactivar automáticamente todo esto y ya toda la parte de automatizaciones virtual la va a quitar y va a quedar mezclando así como si estuvieran mezclando en unos tornamesas ya tendrás que cuadrar el pitch dar play en el momento exacto cuando no puedes entonces utilizar el 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 pitch bend para acelerar o disminuir la velocidad del deck o desde la controladora pues va haciendo todo este tipo de actividades entonces pues la herramienta de stand ya explique como funcionan ya sabe usted que activar que es activar como quiere que sea su su tipo de mezcla su estilo de mezcla ya es cuestión suya aquí están las herramientas y espero que las disfrute bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video